Cortes de tráfico en Segorbe y Altura este sábado al paso de la Volta a la Comunidad Valenciana. La provincia de Castellón es la protagonista este sábado en la cuarta etapa de la 74 Volta a la Comunidad Valenciana Gran Premi Bank de Sabadell con salida en Burriana y final en el Santuario de la Cueva Santa. Los ciclistas pasarán por Segorbe en dos ocasiones. La primera está prevista sobre las 3 de la tarde y la segunda sobre las 5 de la tarde. Por ese motivo se realizan cortes de tráfico en los siguientes horarios. 15 horas, un corte de 14 a 45 a 15.30 y el segundo paso, las 17 horas, corte de 16.45 a 17.30. Dependiendo del transcurso de la carrera, los cortes se podrán retrasar o adelantar. La carrera en ambos pasos llegará a la población de Segorbe por la avenida Aragón, calle Esperanza, plaza Mesones, calle Colón, avenida Valencia, avenida Navarro Reverter, calle Blasco Ibáñez, avenida España en dirección Altura. Recordar también que los sábados es gratuito el parking municipal situado en la calle Marcelino Blasco. Ya en la localidad de altura, los accesos al Santuario de la Cueva Santa, concretamente la carretera CV-235, se cerrará a partir de la rotonda del camping aproximadamente a las 13 horas. Por lo tanto, no será posible circular hasta el Santuario a partir de ese momento. En lo que respecta a los accesos al casco urbano de altura, se cortarán media hora antes de los horarios previstos de paso de la carrera, que serán los siguientes, el primer paso, mejor horario previsto a las 15 horas, y segundo paso, mejor horario previsto a las 16.43. No obstante, entre el primero y el segundo paso, se darán acceso a los vehículos de forma intermitente.